Cambiamos ahora de tema porque faltan 18 días para las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los precandidatos ya presentaron sus propagandas en televisión y radio, los spots, y la campaña continúa. Encuentros con vecinos, entrevistas en los medios, declaraciones cruzadas. Cuando faltan 19 días para las PASO, los candidatos continúan en plena campaña en busca del voto de los ciudadanos. De visita por Córdoba, Martín Lustó, precandidato a diputado nacional porteño por el Espacio Evolución, afirmó que la economía del país está estancada y que sin debate político el futuro del país es incierto. En igual sintonía se pronunció el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien en respaldo a su candidato local, Martín Laiora, responsabilizó al gobierno nacional por el crecimiento en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando la falta de reactivación económica y la caída del consumo. En una recorrida por Mar del Plata, el precandidato a senador nacional por el FIT, Néstor Pitrola, acusó al gobierno de aplicar una política de ajuste que provoca una crisis industrial que deriva en el cierre de empresas. En diálogo con vecinos de Pilar, Sergio Massa, precandidato a senador por un país, propuso el pago de un segundo aguinaldo a los jubilados, el denominado Haber 14, basado en un proyecto legislativo del Frente Renovador presentado en 2013. En una entrevista televisiva, Florencio Randazzo cuestionó el oportunismo de Massa y la falta de autocrítica de los referentes kirchneristas. Entre tanto, la expresidenta y precandidata a senadora nacional por unidad ciudadana, Cristina Fernández, suspendió su visita a una fábrica de pastas en Morón por un cuadro gripal. Con Mauricio Macri metido de lleno en la campaña en apoyo a los candidatos de Cambiemos, Gabriela Michetti propuso abrir el debate sobre el actual sistema electoral, planteando que el mandato presidencial dure seis años y las elecciones intermedias se celebren cada tres.